Esto, yo no quiero que suene como amenaza ni no, no, ni nada. No hace ni falta. Solo que aquí hay una constitución y unas leyes. La banca privada está obligada, como están obligadas las empresas de alimentos, ¿verdad? A producirlos y a distribuirlos, aun cuando no les guste la ley que regula los precios, por ejemplo. Entonces Rafael, Elías, Marco Torres, Jordani, banco que no quiera, que no cumpla, bueno, está bien, le aplicamos la ley, porque yo no voy a estar toda la vida conminando. No, yo voy a firmar el decreto conminándolo. Aquellos que no cumplieren, porque, bueno, a lo mejor es que dicen que no pueden, porque esto y aquello, bueno, dame acá tu banco, pues. El Banco de Venezuela es un buen ejemplo. Ahí está, el Banco de Venezuela se convirtió en el más grande banco venezolano y, bueno, cumpliendo con sus obligaciones, una gran eficiencia, rindiendo buenos dividendos, ahora socializando incluso la banca. Es un buen ejemplo. Yo los conmino, pues, señores banqueros de la banca privada, a que cumplan con la Constitución y con la ley. Si no cumplieren, seréis, ¿cómo dice el juramento?, castigados por la ley. Así de sencillo, pues. Ahora ustedes solo su deván y las instituciones correspondientes hagan el seguimiento correspondiente y díganme, bueno, mire, este cumple para felicitarlo y este no cumple porque no quiere o porque no puede para nacionalizarlo. El decreto correspondiente.